El Grupo… Señorías, estaba anunciando el punto de orden de día sin el micro. Se trata de la moción de apoyo al sector del cultivo en Lorca que defenderá la señora Quilino en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras, si me lo permiten, para saludar al abundante público que hoy nos acompaña y a los que que no podré nombrar personalmente, aunque sería a mi gusto, porque el tiempo me marca. Pero sí, señorías, que me van a permitir que mande un saludo muy, muy especial, junto con mi agradecimiento a todos los representantes del sector del curtido que, con su generosidad característica, hoy nos acompañan, junto con el concejal responsable del excelentísimo ayuntamiento de Lorca, mi amigo Melchor, y que seguro que con el solo estar ahí me van a dar a mí fuerzas para esta bosta cascada que hoy les tengo que disculpar porque la tengo así, fuerzas para defender algo que creemos que es justo y es el apoyo de esta cámara al sector del curtido que ellos tan dignamente representan. Señorías, el sector del curtido está establecido en Lorca ya desde la Edad Media de donde tenemos constancia de que existía esta actividad. Y fue ya por el siglo XIX donde, en realidad, ellos empezaron a tener una presencia fuerte en la economía de la ciudad de Lorca. Pero es peritorio, señorías, que desde esa época hasta nuestros días está comprobado que este sector ha tenido una actividad constante y continua hasta nuestros días. Evidentemente, no siempre con el mismo grado de productividad normal, pero sí constante a pesar de los avatares con los que se han podido encontrar. Esto ya dice mucho del arraigo que el sector del curtido tiene en la ciudad de Lorca y en la región de Murcia. Y dice también mucho, señorías, de ese carácter que imprime a todo el sector. Es un sector que tiene una gran complicidad, una gran fuerza a la hora de defender no solamente lo que son sus empresas, sino lo que es todo lo que es el curtido en general. Y eso es muy importante para una supervivencia. Es un sector sector que se caracteriza porque todas sus empresas son empresas que están en la lucha continua y diaria, en esa dificultad que, por exigencias del mercado, le hace que sean enormemente competitivos, enormemente estar continuamente renovándose, con lo que esto supone de un tanto por ciento, señorías, muy elevado en reinvertir en sus empresas. Todo esto ellos lo llevan con una máxima dignidad y una máxima competencia. Y lo tienen ahí, en esa lucha diaria por las exigencias del mercado. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento. Pero, a pesar de este esfuerzo, de esta lucha continua, si estudiamos y vemos sus gráficos, comprobamos que no termina el sector de despuntar, no termina de crecer tanto en comparación con el esfuerzo, con la capacidad, con la ilusión que ponen en ello. Y, desde luego, en conversaciones y estudiando y teniendo conocimiento de su problemática lo entendemos perfectamente. Ellos están luchando, señorías, como todos por este problema económico, esta racha que nos ha tocado de la economía. Pero, aparte de eso, tienen una competencia brutal y desleal. Ellos tienen que estar luchando también con ese gigante que todos conocemos, que no es europeo, que es de otro continente, y que tiene unos grandes objetivos. El objetivo es producir mucho y barato. Luego ya el objetivo de la calidad, del respeto a la normativa laboral, medioambiental, eso queda en otro punto, en una línea muerta. Señorías, nuestras empresas, nuestro sector del cultivo, podemos decirlo con orgullo, a pesar de que es conocedor y sufridor de esa competencia deslear, se mantiene en sus objetivos. Se mantiene en el objetivo de defender que sea una industria competitiva, una industria avanzada, una industria que contenga la última tecnología, una industria que pueda ofrecer la mejor calidad y el mejor producto al mercado. Y de eso nos tenemos que sentir orgullosos también los que estamos aquí, en el resto de Murcia, porque seguro que ellos están dispuestos con su esfuerzo a llevar la región de Murcia allí donde lleven con el sello de máxima calidad. Señorías, hay cosas que, a pesar de todos esos esfuerzos, ellos no pueden hacer por sí mismos y, de forma inteligente, han hecho lo que se debe hacer, dirigirse a las autoridades que los representan. Se han dirigido al ayuntamiento de Lorca y han tenido el eco que se merecen. Allí el ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento de Lorca, gestiona ya una depuradora donde este sector, que su problema está en el residuo también, lleva sus aguas para el tratamiento y depuración. Señorías, sabemos y podemos decirlo harto y claro que el tratamiento de depuración de estas aguas tiene un resultado medioambiental excelente. Estas aguas, después de ese tratamiento, son aguas con un resultado medioambiental excelente. Lo repito por dos veces, porque es un punto muy importante. Pero esto, señorías, no es suficiente para el sector. El sector, aparte, tiene un problema que le está angustiando, que le está casi asfixiando y es una normativa de un cambio que se produjo en el Real Decreto 60 del 2011, que le pone la concentración máxima de cromo en unos niveles que prácticamente no son niveles, señorías, son inexistentes. Algo que el sector no es que no quiera, es que no puede, no puede alcanzar esos niveles. Ellos son cumplidores de la normativa, defensores de la normativa medioambiental, pero esos niveles que no se pueden alcanzar. Por tanto, señorías, el sector vuelve a hacer algo inteligente, y es ponerse en contacto con personas que tienen la responsabilidad, políticos, que tienen la responsabilidad de ayudar a sus ciudadanos, que para eso es para lo que estamos aquí. Y yo me consta que se han puesto en contacto y han explicado realmente el problema tal y como lo están viviendo y tal como lo están sufriendo al presidente de nuestra región y no lo han explicado a los diputados de esta cámara. Y yo creo que nosotros, que como ellos somos defensores acérrimos del medioambiente, pues yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, por lo menos mi grupo así lo ha hecho. Ha sido, primero, informarse, señorías. Informarse porque hay que reconocer que no somos técnicos de todo. No hemos informado, hemos ido a las fuentes, las personas que saben, las personas que están investigando hoy en día y que lo han hecho y han presentado tesis y han hecho muchísimos trabajos sobre el cromo. Y ahora sí, ahora sí podemos hablar claramente de este tema, porque sí sabemos de lo que estamos hablando perfectamente. El cromo, señorías, no hay que demonizarlo. El cromo es un elemento que está en la naturaleza, es un elemento que forma parte de nosotros, de los animales, de las plantas, del agua, del aire. Si mañana nosotros tenemos que hacernos un análisis de sangre, de orina, del pelo, de lo que sea, y nos salen unos niveles de cromo bajos, nuestro médico nos dará el tratamiento para que se equilibren esos niveles de cromo, señorías. Porque el cromo, entre otras cosas, en nuestro organismo es necesario, en esos niveles adecuados. Es necesario porque, entre otras cosas, hace fijar en nuestro organismo las proteínas. Y, desde luego, está súper comprobado que el cromo no ataca para nada a la célula. Y, entonces, dejemos de demonizar el cromo y tratémoslo como se corresponde. Un elemento que hay que tenerlo en dosis adecuadas. Porque, señorías, si a cualquiera de nosotros nos dicen que tenemos que perder grasa, lo agradecemos, porque a lo mejor nos sobra. Pero si nos dicen, ¡ay, tiene usted que quitar la grasa toda la que tiene! Pues, mire usted, pues no. Pues no. ¿Por qué? Pues porque yo… Lo primero es que no puedo conseguir. Lo segundo es que, cuando lo consiga, ¿para qué lo voy a conseguir si voy a estar completamente en desuso? Pues eso. Entonces, nosotros sabemos que el cromo hay que controlarlo y hay que tener la medida adecuada. Pero hemos ido a más. Hemos ido al estudio de lo que dice la normativa, lo que dice la directiva europea, señorías. Y ahí dice que, cuando habla de cromo, habla de reducir en ningún momento de eliminar. Dos palabras que también tienen que ser muy importantes y que se nos tienen que quedar para los que somos defensores de medio ambiente. Habla de reducir, nunca de eliminar. Y esa normativa europea está y ya coexiste con la normativa española, con la normativa nuestra, que también habla en las mismas medidas cuando se refiere al cromo, excepto en esa modificación que se puso en la Real Decreto 60 barras 2011, que es por lo que hoy el Grupo Popular, después del conocimiento que tiene del sector, después del conocimiento que tiene de su competitividad, después de ver que es un sector que produce un trabajo hoy en día tan importante, pero además con una connotación más importante y más difícil de conseguir hoy en día que es trabajo fijo, señorías. Porque tienen ustedes que saber… Sí, voy terminando, señor presidente. Voy terminando. Tienen que saber que más del 85% o hasta el 85% del trabajo que generan en el sector de estas empresas suele ser trabajo fijo. Un lujo, señorías, que no podemos perder hoy en día. Por tanto, porque queremos que el sector siga creciendo, porque queremos quitarle las trabas en lo posible, porque sabemos que son respetuosos hasta la saciedad con la normativa del medioambiente, porque compartimos su objetivo y porque queremos que nos representen en todo el mundo, no con un 11% como lo hacen ahora de exportación, sino con el máximo, es por lo que hemos presentado esta moción, en la que pedimos en el acuerdo lo que hemos tenido explicaciones. Espero y deseo, y lo hago de verdad de corazón, que el resto de la Cámara muestre su apoyo a esta moción, porque el sector del cultivo de Lorca se lo merece. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Quilino. Turno general. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Soler. Gracias, señor presidente. Darle bienvenida a los vecinos de Lorca, del sector del cultivo. Tenemos aquí representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. Buenos días. Señorías, el sector del cultivo ha sido uno de los sectores, quizás más importante, el de mayor importancia en el municipio de Lorca de todos cuantos han existido. Su mejor época la alcanzó en la década de los 70, los 80 y los 90. Llegó a estar compuesto por 27 empresas dando empleo. En aquella época, a unos 1.200 trabajadores, con una facturación en torno a los 58.000 millones de euros. Por lo tanto, pueden darse una idea de la importancia que este sector ha venido teniendo año tras año en el municipio de Lorca. En la actualidad, y por la competencia de terceros países, solamente quedan 14 empresas de aquellas 27. Doce están ubicadas en el polígono industrial de Serrata y dos en el polígono industrial llamado de Saprelorca. Dan empleo, en la actualidad, directo a unos 400 trabajadores. Indirecto, pues probablemente pueda llegar a otros 800 o 1.000 más. La competencia de terceros países, que todos conocemos con una mano de obra eminentemente más económica, en algunos casos sin protecciones sociales en esos países, hace que la industria del curtido de Lorca tenga serias dificultades para salir adelante. Cumplir con la modificación que contempla el Real Decreto 849-1986, del 11 de abril, es algo que pone a estas empresas en una situación complicada, con serias dificultades para poder seguir adelante. Según distintos estudios técnicos, este diputado no es especialista en la materia, pero igual que decía la señora Quilino, pues hemos indagado en distintas informaciones y parece ser que el cromo, llamado cromo 3, no es tóxico y que los niveles que contempla la legislación actual incluso están mucho más exigentes, son mucho más exigentes de los que nos solicita desde la Unión Europea. Por lo tanto, el planteamiento que el Grupo Parlamentario Socialista nos realiza es bien recibido, perdón, el Grupo Popular es bien recibido por el Grupo Parlamentario Socialista. Y tengo que indicarle, señora Quilino, señoría del Partido Popular, que en esto nos vamos a poner de acuerdo. Al igual que estuvimos de acuerdo en otra moción que fue presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca y que también fue apoyada por el Grupo Municipal Socialista. Porque entendemos que las 14 empresas que quedan tenemos que luchar con uñas y dientes para que se mantengan. Porque esos 400 puestos de trabajo y esos casi 1.400 directos y casi 1.000 indirectos son importantísimos, sobre todo en la situación por la que estamos atravesando en el municipio de Lorca y en la región de Murcia y, por supuesto, en el contexto nacional. Pero más aún en el municipio de Lorca, después de haber sufrido dos catástrofes tan importantes como han sido los terremotos, las inundaciones, pues consideramos que tenemos que luchar con uñas y dientes para que no haya un parado más. Y estas industrias están dando empleo y empleo de cierta calidad a unos trabajadores especialistas en la materia. Otra cosa distinta es el cromo 6. Señorías, también tenemos que reconocer que tenemos que ser algo más exigentes con la contaminación. Ahora existe un plan, un acuerdo entre el ayuntamiento y la Politécnica de Cartagena para poner en marcha un plan de descontaminación del río. Bien, lo aplaudimos, consideramos que es una buena iniciativa, pero quizás tenemos que intentar de no contaminar primero para después no tener que poner en marcha planes de descontaminación. También tenemos que entender, pues aquellos vecinos que molestan en algunos casos estas aguas por donde pasan y que estamos en la obligación de buscar soluciones tanto para la industria del curtido, para los trabajadores, como para los vecinos que, estando más próximos al río, en algunas ocasiones pues tienen alguna que otra molestia. Señor Aquilino, el acuerdo que usted propone en esta moción de elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que sea aprobada, contemplando la modificación del reglamento del dominio público hidráulico que fue aprobada por el Real Decreto 849, barra 1986, de 11 de abril, en la que solicita que se establezcan objetivos de calidad diferenciados entre el cromo 3 y el cromo 6. La petición que se le hace al Consejo de Ministros, primero al Ministerio de Agricultura, para que éste la traslade al Consejo de Ministros, es que los niveles sean situados donde estaban en la legislación anterior, es decir, con una exigencia de dos milígramos por litro. Señor Aquilino, nuestra duda sobre este asunto, la tenemos y la tengo que decir, es si efectivamente el Ayuntamiento de Lorca tiene que ser quien sea el responsable de la depuradora. Desde luego, sí estamos de acuerdo y apoyamos todas cuantas ayudas sean necesarias para el sostenimiento de este sector. Bueno, somos conscientes de que tanto el Ayuntamiento como las industrias tienen un problema. Conocemos… El Fue, debe concluir. Termino, señor presidente. Conocemos alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia, conocemos las indicaciones que viene dando la Confederación Hidrográfica del Segura de prohibir el vertido, puesto que no cumple los parámetros que hoy marca la legislación actual. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular cuenta en esta moción con el apoyo de los socialistas. Vamos a estar en esa línea cada vez que se presente por cualquier otro grupo una iniciativa de este tipo, pero a la vez tenemos que decir que es necesario ser exigentes con el cumplimiento de la legislación. Por eso, peleamos para que esta sea modificada, para que después pueda ser cumplida. Y vamos a apoyar, por supuesto, a las empresas del curtido, a los trabajadores del curtido, como no podía ser de otra forma. Muchas gracias. 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 Turno del lucro, ministro, señor Pojante. Bien, en primer lugar, quiero saludar también a los empresarios del curtido aquí presentes, así como a parte de la Corporación Lorquina. Bien, quiero comenzar haciendo la advertencia de que yo no soy doctor en ciencias químicas. Quiero expresarlo con claridad, porque no se me va a ocurrir, no voy a tener la osadía de hacer una argumentación de naturaleza científico-técnica, como otros sí que han osado hacerla. En segundo término, quiero hacer también la advertencia de que la moción que aquí se debate esta mañana es una transposición literal, excepto un pequeño párrafo muy significativo al que haré referencia, de la moción que se presentó en el ayuntamiento de Lorca. Es un copia y pega. Y fíjense, si hasta es copia y pega, que hasta se reproduce la grave falta de ortografía en la que A del verbo haber aparece sin H. Aparece en la moción original de Lorca y vuelve nuevamente a aparecer en la reproducción literal de esta moción, con lo cual se denota también la falta de trabajo sobre la misma. En segundo lugar, quisiera hacer referencia a algunas de las argumentaciones que se han planteado sobre las dificultades que el sector del curtido tiene actualmente en nuestro país, en Lorca particularmente, pero no solo en Lorca, sino también en nuestro país. Se ha hecho con profusión referencia al problema de la deslocalización. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que ese es, de hecho, ese es el problema fundamental. Pero no tenemos que olvidar que quienes apoyaron la desregulación en las distintas reuniones internacionales que se mantuvieron de la Organización Mundial del Comercio, lo que se conoce como globalización económica, fueron tanto los representantes del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, como los representantes del Gobierno, en su momento, del Partido Socialista. Quienes son los responsables de la desregulación, los que son los responsables de la eliminación progresiva de aranceles protectores de la industria de nuestro país, son quienes precisamente ahora claman al cielo y señalan que ese es un problema. Narices, claro que ese es el problema, pero ustedes son los responsables de ese problema de la deslocalización. Y para abordar seriamente la defensa del sector del curtido, lo que habría que establecer son medidas proteccionistas que garanticen que aquí, en la Unión Europea, solo se podrá vender productos del curtido que procedan de países donde se garanticen los derechos laborales y sociales y también los derechos medioambientales. Solo así se podrá realmente defender la industria del curtido, solo así se podrá defender, en definitiva, un marco competitivo en el que se protejan los derechos laborales y en el que se protejan los derechos medioambientales. No vale, por tanto, clamar como si eso fuese un producto de algún extraterrestre, la deslocalización, como si no tuviese responsables de ninguna naturaleza. Y hablando de deslocalización y de patriotismo, usted sabe igual que yo, señor Aquilino, que también hay algún empresario del sector del curtido de Lorca que ha deslocalizado su empresa y está produciendo en otro país del tercer mundo para vender, precisamente con esa situación ventajosa medioambiental y laboralmente, en nuestro país. Si hacemos patriotismo, hagámoslo con todas las consecuencias. He dicho que yo no soy experto en química, por tanto, no voy a tener el atrevimiento. Pero supongo que el Gobierno socialista, cuando en su momento legisló y aplicó el Real Decreto, aprobó el Real Decreto 60 barra 2011, lo haría sobre la base de algún fundamento científico. Por eso me sorprende que ahora el propio Partido Socialista se autoenmiende la plana. Es decir, va a ir a aprobar algo contrario a lo que en su momento defendió. Algún argumento habrá, algún argumento científico habrá. Yo estoy dispuesto a que se debata en el ámbito y en el contexto científico. No tengo ningún problema. Pero, repito, el problema de fondo realmente no es ese. El problema de fondo no es ese. El problema de fondo es otro en el sector del curtido, como también la necesaria implicación de la Administración pública, si quiere colaborar con el sector del curtido, para mejorar las técnicas de depuración, para incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector del curtido, particularmente en los métodos de producción. Ahí sí que puede establecerse un marco, sin duda alguna, de colaboración. Bien, en la moción del ORCA, que es la misma, salvo el trocito que se corta, se dice también que dicha resolución se encuentra en la actualidad, la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, actualmente recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Y eso, muy curiosamente, se obvia en la reproducción de la moción del Grupo Parlamentario Popular aquí en la Asamblea Regional. ¿Por qué se obvia? ¿Se conoce el resultado de dicha resolución? ¿Sabemos algo acerca de la resolución? ¿Se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al respecto? ¿Cuál es el sentido en el que se ha pronunciado y por qué se ha obviado? Y, por último, quien tiene las competencias para realmente llevar a cabo la modificación es el Gobierno de España, o, en todo caso, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Por qué ahora, 2014, finales del año 2014, se plantea, cuando el Partido Popular lleva gobernando desde el año 2011, si tan importante era el sector del curtido para el Grupo Parlamentario Popular? ¿Por qué ahora, al terminar en la situación terminal de la legislatura? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se plantea antes? Y sobre la base de qué criterios científicos, en definitiva, se va a hacer. Por esos motivos, nosotros vamos a ser también coherentes con lo que en su momento se planteó en el Ayuntamiento de Lorca y vamos a votar que no a esta iniciativa. Cualquier otra medida que sea de protección del sector del curtido, precisamente planteando la regulación de la deslocalización, introduciendo medidas arancelarias para proteger realmente el sector del curtido, ahí estaremos totalmente de acuerdo con la reducción de medidas medioambientales, que no estén fundamentadas científicamente. Y, si lo están, de acuerdo. Estamos dispuestos a debatirlo y a discutirlo. Pero yo no soy doctor en química y supongo que la señora Aquilina tampoco lo es. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. En primer lugar, en estos breves minutos que tengo de intervención, quiero aprovecharlos para darle las gracias y al Grupo Socialista por el apoyo que han tenido a esta moción, cosa que yo ya esperaba. Porque le tengo que decir, señor Pujante, que le voy a dedicar los minutos que tengo a usted, porque, efectivamente, yo sabía que el Grupo Socialista iba a votar que sí a esta moción y le iba a apoyar, porque sé que es la misma que se presentó en el Ayuntamiento de Lorca, cosa que me parece increíble que a usted le extrañe. O es que los grupos de usted funcionan de forma independiente y nada asamblearia. Usted funciona solo. Es decir, los de Lorca ni existen. Los de Lorca son un ente a no tener en cuenta o a no. Pues, mire usted, nosotros no trabajamos así, porque nosotros trabajamos por defender al ciudadano, no por ponernos medallas ni por hacer discursos muy bien sonantes. Nosotros trabajamos por el ciudadano y lo demostramos día a día. Y lo demostramos trabajando aquí, coordinados con los que están allí, cercanos al ciudadano. No concibo que un diputado de esta cámara funcione sin estar conectado con los ayuntamientos a los que representa y a los que defiende y a sus ciudadanos. No concibo que un diputado se siente en esta cámara y no se sienta orgulloso de hacer y empujar y hacer las mismas iniciativas que se hacen en sus ayuntamientos para defender al ciudadano. Así que eso es lo que yo opino. Y con respecto a otra cosa que usted ha hecho aquí, que desde luego no sé dónde está esa pancarta y esas camisetas que usted trae en defensa del obrero, del trabajador. No sé. Son empresas sólidas, empresas que hemos…, la historia lo dice, están ahí desde la edad media, que anteponen el impulso y el trabajo y el deseo de supervivencia de su empresa incluso antes que lo económico. Y lo han demostrado en épocas muy malas que han pasado antes y que ahora mismo están pasando. Y están ahí luchando por sus trabajadores y por su empresa. Ustedes tendrían que defenderlos también si son coherentes con el discurso que tienen. Cosa que, desde luego, hoy ha brillado por su ausencia. Pero, además, ha hecho usted mención, que yo lo voy a tocar muy por encima, a una persona del sector. El Grupo Popular, a diferencia, y el Partido Popular, a diferencia de ustedes, somos…, bueno, y si no a diferencia, me gustaría que ustedes fueran iguales, pero por lo visto no lo son. Somos respetuosos, sumamente respetuosos con la libertad del ciudadano. Y no lo decimos en pancartas, lo decimos con nuestro comportamiento y con nuestros actos. Si hay una persona que libremente ha tomado una decisión y ha mandado y hace de su empresa lo que a él le parezca, él es el único responsable y es el único que puede asumir críticas y opiniones de los demás. Pero no me excluye usted, señor Pujante, porque es indigno, impropio, incluso de usted. El que haya una persona o una cosa no significa nada para el sector. El sector está ahí y el sector está sufriendo las competencias del LEAR de ese mercado, de ese mercado que no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho. Entonces, señorías, esto es lo que yo quería decirle a la intervención del señor Pujante, pero como la moción se va a aprobar, que es lo que nos tiene que poner contentos, se va a aprobar porque tenemos los votos suficientes del Grupo Popular para apoyarla nosotros solos, pero además hemos tenido la suerte y el acierto y la responsabilidad del Grupo Socialista, que en este caso se nos ha unido, como debemos de hacer en muchas más ocasiones, señorías. Yo lo único que quiero es agradecer. Agradecer a esta cámara el que haya escuchado los argumentos y que haya apoyado la moción. Agradecer enormemente la fuerza que nos han dado los componentes de los representantes del sector que los tenemos aquí hoy compartiendo, esta mañana. Los representantes de los distintos ayuntamientos que están aquí, especialmente del nuestro, del de Lorca. Agradecer también la labor que desde el Gobierno regional –y no se nos debe olvidar– se está haciendo impulsada por nuestro presidente Alberto Garre y por la consejería correspondiente, que está luchando ya continuamente en que estos problemas, en la medida de lo posible, se solucione lo antes y mejor posible. Para eso que todos queremos, que nuestras empresas del curtido sigan funcionando como lo han hecho hasta ahora, para que sigan creciendo, para que ese 9 % de productividad que supone, dentro de todo lo que es el marco, se convierta en un tanto por ciento, mucho marco, para que ese 11 % de exportación se convierta en lo que ellos quieran, para que lleven la región de Murcia con orgullo y con buen nombre por todos los sitios. Y por eso es por lo que hemos presentado, y por eso es lo que apoyamos y deseamos que se cumpla el acuerdo de esta moción. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, en cuanto la diputada llegue a su escaño, procederemos a la votación. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Votos a favor? SEÑOR PRESIDENTE. 36. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Votos en contra? SEÑOR PRESIDENTE. ¿Abstenciones? SEÑOR PRESIDENTE. Resultado de la votación, treinta y seis votos a favor, uno en contra queda aprobado. SEÑOR PRESIDENTE. El siguiente punto del orden de del día, moción sobre convocatoria de la comisión de seguimiento para la…